hola mis amigos y amigas como están la actualización de tiktok por fin nos llegó pues esta actualización muchos lo hemos estado esperando pues cuando nosotros miramos nuestros vídeos en tiktok pues nosotros teníamos que estar pendientes para que nosotros podamos mover o deslizar nuestros vídeos para ver el siguiente vídeo que seguía pues esta actualización que ha tenido tiktok nos va a beneficiar para nosotros ya no estar descargando aplicaciones adicionales a las que tenemos en nuestro celular entonces si estás interesado en saber cuál es la actualización que ha tenido tiktok y cómo utilizarlo pues no te muevas que comenzamos antes de comenzar este vídeo suscríbete a mi canal y apóyame con un poderoso like que no te cuesta nada solamente ve pues a esa manito arriba y presión a lo que así me estarás ayudando muchísimo para que mi canal siga progresa como te estaba diciendo para nosotros poder cambiar automáticamente nuestros vídeos cuando mirábamos en tiktok teníamos que instalar aplicaciones adicionales en este caso yo utilizaba la aplicación de auto scroll pues esa aplicación es bastante buena pero lo malo es que nosotros teníamos que designarle un tiempo determinado para que se cambien nuestros vídeos a veces lo ponemos 25 o 30 segundos para que se cambie automáticamente pero lo malo es que en el tiktok no tenemos vídeos que duren solamente 25 o 30 segundos hay vídeos que duran hasta un minuto o dos minutos y ahí pues esta aplicación nos falla un poquito porque si terminaba el tiempo de 25 segundos aunque el vídeo no se haya acabado pues se cambiaba de vídeo en la nueva actualización que ha tenido tiktok ya nos ha agregado esa función de desplazamiento automático de nuestros vídeos quiero que veas acá no he descargado ninguna aplicación adicional al tiktok pues solamente he descargado el tiktok que nosotros podemos encontrar en nuestro play store y aquí pues lo que vas a hacer para que puedas utilizar esa función pues vas a ingresar a tu tiktok vas a mirar cualquier vídeo y aquí pues lo que vas a hacer es vas a mantener presionado solamente en la pantalla y aquí nos va a botar estas opciones y aquí como puedes ver dice desplazamiento automático aquí pues lo que vamos a hacer nosotros es vamos a presionar aquí y aquí dice pues el siguiente vídeo se mostrará automáticamente entonces aquí solamente lo que vamos a esperar nosotros es terminar el vídeo de mirar y en la parte de arriba como puedes ver ya nos aparece esta flechita la cual pues va a detectar cuando el vídeo se termine y automáticamente pues se va a cambiar al siguiente vídeo sin que nosotros estemos moviendo con nuestro dedo esto nos beneficia muchísimo porque hay personas que les gusta mirar tiktok mientras están a veces ocupados haciendo sus cosas y pues cuando no había esta actualización ellos tenían que dejar de hacer sus cosas para que puedan pues deslizar el siguiente vídeo entonces con esta actualización que ha tenido tiktok nos va a beneficiado a muchos de las personas que lo utilizamos mientras estamos ocupados así que si quieres saber si es que tu tiktok tiene ya esta función pues sigue los pasos y verificalo si es que aún no lo tiene pues entonces entra a tu play store y verifica que esté actualizada tu tiktok si es que no le está no te preocupes que pronto llegará a tu aplicación espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad te desea un excelente día y dios te bendiga